Un nuevo accidente de tránsito se registró en la provincia de Escope y afortunadamente solo hubo daños materiales. La mañana del último martes, esta cisterna de combustible que iba de sur a norte se despistó en la carretera Panamericana cerca del centro poblado Chiclín y fue a dar contra una pared de adobe. Felizmente no había personas en el lugar, pues hubiese ocasionado una fatalidad. ¿Usted es el chofer del otro tráiler? ¿También que le ha rozado? Ese me ha aventado los cilindros también, el cilindro me ha aventado encima del carro. ¿Cuáles habrían sido las causas? ¿Usted ya como chofer, con mucha experiencia? ¿No queda otra? ¿De haberse quedado dormido o venía cansado? No se sabe. ¿Aún no lo ubican al chofer? No. Amigo, ¿usted trató de evitar? Porque si no hubiera sido una tragedia, un choque frontal. Pensaba que se había hecho encima. ¿Usted se abrió y también fue? Traté de salir. ¿Pero chocó también con los cilindros? Esta colisión fue cerca a la institución educativa Rafael Arco Herrera, distrito de Chicama. Lo más sorprendente es que, según testigos, el conductor responsable de este choque se dio a la fuga luego de que su vehículo quedara empotrado. Se presume que el chofer de la cisterna, producto del cansancio, se habría quedado dormido, lo que habría ocasionado el despiste.